El caso que os presentamos esta semana en Veterinario Online es el caso de Coco, que es un mestizo que acudió a nuestro centro a una consulta de urgencias debido a dificultad respiratoria y toses. Después de realizar varias pruebas de diagnóstico por imagen, se llegó a la conclusión de que lo que le ocurría a Coco en este caso era que sufría una torsión del lóbulo craneal izquierdo. En el vídeo vais a poder ver imágenes de todas estas pruebas de imagen que realizamos y vais a poder ver también las imágenes de la cirugía que se le realizó a Coco en este caso para retirar ese lóbulo pulmonar torsionado y además también se realizó una pericardectomía subfrénica en este caso. Bueno, en el caso de Coco lo que se realizó es una cirugía para retirar este lóbulo pulmonar torsional. En las imágenes vais a ver cómo realizamos esa toracotomía intercostal a través del cuarto espacio, cómo retiramos ese lóbulo pulmonar torsionado ayudándonos de una sutura mecánica y luego vais a poder ver también las imágenes de cómo realizamos esa pericardectomía subfrénica. Terminamos este procedimiento quirúrgico colocando un sistema de drenaje, en este caso un pleuracán. Y gracias a Dios, pues ahora mismo Coco se recupera de manera satisfactoria. Va a estar unos días más con nosotros hospitalizado, pero estamos muy contentos. Ha ido fenomenalmente bien. Ha ido fenomenalmente bien.